Hola amigos de Bikes Antoes, yo te voy a hacer un review de Funko Pop Duel of the Fates Dark Mall Número 506 Hola amigos de Bikes Antoes, y bueno pues aquí tenemos esta figura de Funko Pop que nos acaba de llegar de Dark Mall Y bueno como pueden ver está recreando esa icónica escena de episodio 1 Donde pelea con Ben Kenobi y el maestro Kwayon Jin o algo así, ya no me acuerdo como se llama Pero creo que es Kwayon, ¿no? Y bueno, aquí como pueden ver aquí en la caja, pues según ellos lo están ocultando Pero bueno, ya todo el mundo sabe que uno de estos es Kwayon Jin y el otro es Ben Kenobi sin duda alguna Y bueno pues se van a hacer ese diorama, ahorita ya ven que están sacando mucho esta cuestión de los dioramas La parte de Funko Y bueno pues la figura está, pues es Dark Mall amigos, uno de los villanos favoritos de Bikes Antoes Este también nos encanta este Dark Mall y es como pueden ver es un Bubble Head Y bueno amigos viene con su base, dice aquí Star Wars, viene el logo de Star Wars Bien, muy bien hecho Se ve aquí la base esta tan icónica de episodio 1 Y bueno pues el generador este de energía que salía, sacaban que salía como unos tubos así de energía en el episodio 1 Pues está muy bien representado Viene aquí con su túnica, pero así como, pues se ve que tiene movimientos, se ve así dinámico Muy muy bien su, pues este, su traje así como de karateka japonés, ¿no? Este Dark Mall Y bueno pues el rostro viene bien, si se ve la maldad Bueno la maldad con ternura, porque ven que estos Funko Pop, pues ninguno da miedo Todos son así como muy tiernos Pero bueno aquí está, viene con sus cuernitos Según él está aquí muy enojado para darnos miedo, pero pues no Su espada láser doble, tan icónica o su bastón, si quieren verlo así Bueno tiene un nombre el japonés este tipo de armas, es como la de Donatello, pero no me acuerdo como se llama Pero bueno, este tiene un nombre este tipo de arma japonés Pero aquí digamos que es una espada doble, tipo bastón y se ve muy padre Y pues la besta es una pieza que para todos los que son fan de Dark Mall Y les gusta pues coleccionar todo lo que respecta a este villano Bueno pues tiene que estar en sus filas, está muy bonito Es un Funko clásico, vamos a dejarlo así, de la ciencia ficción y de Star Wars De los héroes de Star Wars Y bueno ya con todo y el diorama, estamos hablando que mide casi 7 pulgadas de altura Si está algo grande y pues ya está disponible en su casa Bice and Toys amigos, ya saben somos una tienda, estamos en Ciudad de México Y hacemos envíos a nivel nacional con DHL y con FedEx Si estamos dando 3 meses sin intereses Y también si buscan bicis plegables, ya saben aquí es su casa Seguimos en contacto Música Gracias por ver el video.